Conforme a las promesas de Dios, que serían benditas todas las familias de la tierra, Isaías dice, Te llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, en lo pensado y también lo haré, cumpliéndose esta promesa al llegar a nuestro México, el gran mensaje de la redención. Un mensaje de lejanas tierras, es traer un mensaje de paz y de amor, es el Evangelio de mi Jesucristo, es el gran mensaje de la redención. En Jerusalén viene esta palabra, pasó por Egipto, Escocia también, Llegó hasta mi patria, mi médico lindo, con un misionero de nombre José. Llegó hasta mi patria, mi médico lindo, con un misionero de nombre, Llegaste tus padres, tus hijos, familia, y hasta Tampico viniste a parar, cruzaste los mares bajo el cielo azul, llegaste a Tampico sin más ni la paz. A aquel 6 de enero, una hermosa tarde, ángeles del cielo, te quiero llenar. Como el agua fría, al mar se vienta, son las buenas nuevas que deja las tierras. Como peor de nieve, en tiempo de ciega, fue el mensajero de las buenas nuevas. Llegaste a cantar por júbilo santo, dándole gracias a nuestro Señor. ¡Gracias! 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 Tierra, tierra, tocan los montes, humean y te estremecen, a tu presencia la lengua del hombre, se transforma como tuya ordena. Los cielos cuentan tu gloria, la expansión, la obra de tus manos, la tierra misma tú la extendiste, y de ella al hombre formaste. A tu mirada la tierra tiembla, tocan los montes, humean y te estremecen, a tu presencia la lengua del hombre, se transforma como tuya ordena. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios salvearé en esta tierra, seguiré contando sus maravillas, pues no hay otro que iguale sus obras. A tu mirada la tierra tiembla, tocan los montes, humean y te estremecen, a tu presencia la lengua del hombre, se transforma como tuya ordena. A tu mirada la tierra tiembla, a tu presencia la lengua del hombre, se transforma como tuya ordena. Voy a ver lo que nunca había visto, entonando la nueva canción. Entretando que esto sucede, nos tratamos con fraternidad, practicamos la justicia y también la caridad. Nuestra lucha no es contra carne, nuestra guerra es contra sanar. Contra espíritus y potestades, Jesucristo nos ha de ayudar. Entretando que esto sucede, nos tratamos con fraternidad, practicamos la justicia y también la caridad. Contra espíritus y potestades, Jesucristo nos ha de ayudar. El ministro te está predicando, que los tiempos cumpliendo te están. Contra espíritus y potestades, que los tiempos cumpliendo te están. Y que estemos muy bien preparados, esperando la hora final. Entretando que esto sucede, nos tratamos con fraternidad, practicamos la justicia y también la caridad. Contra espíritus y potestades, Jesucristo nos ha de ayudar. Contra espíritus y potestades, Jesucristo nos ha de ayudar. Contra espíritus y potestades, Jesucristo nos ha de ayudar. A que vengas mi amigo yo te invito, de la gloria de mi Cristo a gozar Los amigos del mundo no fallan, que bonito Dios no va a fallar Aunque vengan los vientos contrarios y mi barca la quite la más Para mi de que impiar no es bonito, yo sé que mi Cristo nunca va a fallar Cuando venga mi Cristo que bonito En las nubes deberemos volver, cruzaremos aquel infinito Un encuentro tendremos con él, que viviera esta noche que bonito Si se tarda lo mismo me da, mi defensa será su palabra La batalla yo voy a ganar Si al correr de los años que muero, que a mi tumba me van a sepultar A la muerte no te doy tantito, será muy bonito, Dios me resucitará A la muerte no te doy tantito, será muy bonito, Dios me resucitará El apóstol San Pablo aconseja Al ministro que es siervo de Dios Al ministro que es siervo de Dios Que su vida él tenga cuidado Helando, llorando, con todo temor Mi ministro de Dios eres llamado, pesadero de nuestro Señor Levanto siempre la palabra a tu lado, predicando en tu heredón En los Hechos capítulo 20, se describe todo tu deber De velar por las almas de Cristo, a las cuales tendrás que atender El Señor le hará la corona Si hasta el fin tú le has sido fiel Cuando estés para siempre en el cielo Mi ministro de Dios eres llamado, pesadero de nuestro Señor Levanto siempre la palabra a tu lado, predicando en tu heredón ¡Gracias! Preparado está mi corazón A inquirir en tu templo Conocer tus estatutos Y también los mandamientos Me dice el Señor Jesús Escudriña mi palabra Pues ella habla de mí También de la vida eterna Aquí estamos mi Dios Señor Jesús Delante de ti Padre creador del universo Presentando en tu heredón Presentando en tu heredón También de la vida eterna También de la vida eterna También de la vida eterna Dios te dice Señor Jesús Escudriña mi palabra, pues ella habla de mí, también de la vida eterna Unidos por un mismo sentir, al escuchar tu palabra, decimos amén, gloria a Dios Todos con su honor a vos, me dice el Señor Jesús Escudriña mi palabra, pues ella habla de mí, también de la vida eterna Gracias por ver el video El principio era el verbo y el verbo era continuo, el verbo era Dios mismo creador del universo El oro fue hecho carne habitado entre los hombres, que sólo te la sientes el camino y la vida Porque de tal manera Dios amó a este mundo, viniendo a la tierra para hacer la redención Era lo suyo vino pero no le recibieron, a los que le reciben ellos son hijos de Dios Esta grande noticia la dio un ángel del cielo, a unos patoncillos que cuidaban del ganado De adiós de los demás y gran gozar a todo el pueblo, pues nace el Salvador, que es Cristo el Señor. Porque de tal manera Dios amó a este mundo, y vio a la tierra para hacer la redención. Él a los suyos vino, pero no le recibieron, a los que le reciben ellos son hijos de Dios. San Pablo dice que es muy grande este misterio Dios manifestado en carne, justificado con el Espíritu, fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Porque de tal manera Dios amó a este mundo, viniendo a la tierra para hacer la redención. Él a los suyos vino, pero no le recibieron, a los que le reciben ellos son hijos de Dios. Él a los suyos vino, pero no le recibieron, a los que le reciben ellos son hijos de Dios. Al mirar las estrellas, pienso en ti. Al mirar los follados, pienso en ti. Cuando pienso en ti, Señor Jesús, siento que soy fuerte y vencedor. Todo ese mal que me ofrendía, me ha dejado ahora soy feliz. Porque todo es obra de tus manos, porque tú eres la vida y la razón. Si tú eres la vida y la razón. Si tú eres el creador de este mundo, tú eres todo de mi vida y mi ser. Pienso en ti, Señor Jesús, siento que soy fuerte y vencedor. Todo ese mal que me ofrendía, me ha dejado ahora soy feliz. Cuando pienso en ti, Señor Jesús. Siento en ti, Señor Jesús. Todo ese mal que me ofrendía, me ha dejado ahora soy feliz. Porque ahora camino de tu mano, porque ahora tú eres mi razón. Y ahora tú eres mi alegría, tú eres todo en mi futuro. Y ahora tú eres mi alegría, tú eres mi alegría. Y ahora tú eres mi alegría. Si tú eres mi alegría, tú eres mi alegría. En Cinco del Hijo de la 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 Hijo de Tientífico.